por la organización Ahí también, ahí tenemos el friki La bicicleta estática No, esa parece de spinning Esa no es de spinning Es que hemos visto en la salida, ¿no? Que había justo, pues, a 4 o 5 kilómetros de la salida uno que había puesto una colección de bicicletas estáticas No eran de spinning No eran de spinning Paso el día y sudando De distintas épocas Y nada, por eso, porque estábamos comentando, ¿no? Cómo la gente también quiere dar un poco la bienvenida Un poco de color a la vuelta Bueno, ya me va a volver a abrir un poquito de hueco Aunque insistimos